hola gran familia de youtube como estáis bueno qué receta traigo hoy una receta súper fácil además una receta que es muy resultona y con una buena guarnición un plato muy completo que os va a gustar yo sé que os va a gustar mirad los ingredientes un pollo un pollo rico de estos amarillos de campo que va a ser alucinante voy a utilizar unas patatas estas patatas son de las de guarnición tres cebollas unos dientes de ajo y mirar voy a ponerle de guarnición champiñones tomate tipo pera vamos a utilizar dos limones sal vino blanco romero bien fresquito un poco de aceite y un poco de pimienta blanca al gusto bueno por lo primero si no utilizáis estas patatas lo primero sería pelarlas estas patatas no se suelen pelar a mí me gusta ponerlas así bien lavaditas pues bueno lo primero que vamos a hacer va a ser partirlas pues lo primero partimos las patatas bueno ya una vez partida la patata echamos un poquito echamos un poco de aceite en el fondo y la colocamos así sobrepuesta completamos toda la bandeja bueno pues así completamos todo el fondo en estos huecos pues ponemos las más pequeñitas bueno una vez que tenemos la patata ponemos la cebolla la cebolla la partimos en juliana pues ahora la cebolla la ponemos por encima de la patata a mí la verdad me gusta echar bastante bastante cebolla que le va a dar mucho jugo mucho sabor bueno he pegado unas cabecitas de ajo ahora las partimos un poco y se lo ponemos por encima esto es al gusto la verdad que a mí me gusta echar un poco de ajo ahora le vamos a echar un poco de sal bueno pues ahora vamos con el pollo le podemos hacer de varias formas este le podemos poner entero pero para que se nos haga primero vamos a partir de la mitad y a a ver qué ocurre que os parece pues voy a partir que justamente por la pechuga por la mitad de la pechuga bueno y ahora no le partimos entero pero le marcamos un poco los de los huesos para abrir lente ahora echamos sal y un poco de pimienta y le colocamos en la bandeja tener en cuenta que luego también merma un poco bueno pues ahora le echamos sal también y un poco de pimienta ahora sólo nos queda poner los tomates alrededor vamos a ponerlos así en un poco grandes ahora vamos a limpiar un poco los champiñones ya están lavados pero le vamos a quitar un poco el culo y se lo ponemos alrededor les partimos un poco un cuadro y lo ponemos alrededor bueno mirar cómo va qué maravilla esta receta me la ha pedido mi amigo Rodrigo Alonso le ha pedido que por favor que un pollo al horno yo pues venga una receta diferente y si os está gustando suscribiros dar a like activar la campanita y comentarme comentarme que os ha parecido esta receta que vamos a terminarla de ver después y llegar hasta el final y qué receta queréis que preparemos pues nada sólo me falta echar un poco de zumo de limón pollo al limón pues bien de limón le echamos un poco de romero ponemos por ahí que escondidito sabéis qué sabor qué olor va a dar en toda la cocina y a la carne le echamos un poco de vino blanco luego le echaremos más como hemos echado el limón por encima pues ya no le echamos el vino blanco por encima luego le echaremos más a medida que esté en el horno y bueno después de esta maravilla vamos al horno con él ya le tengo precalentando a 200 grados y le tendremos calor arriba y abajo pero le vamos a poner a la parte de abajo y vigilar vigilar un poco si le falta subir y bajar la temperatura cálculo que puede estar en una hora y media dejar que el pollo se haga y la guarnición los champiñones la patata o sea que enseguida nos vemos hasta ahora bueno bueno el resultado final le he tenido casi dos horas casi dos horas le he tenido controlándole un poco el color y demás pero pero mirad mirad se rompe la piel la piel y está buenísima los champiñones cocidos la patata la cebolla bien pochadita y el olor el olor que desprende bueno está para comérselo y siempre con protección de horno siempre bueno pues vamos a partir una ración la verdad que a mí me gustaría poner medio pero vamos a partir un muslo como fluje esto es fácil de trinchar como veis el muslo sale solo mirad 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 la carne se desmiga entera ponemos el muslito vamos a poner un par de tomates y un poco de guarnición de patata y champiñón junto a mezclar las hierbas aromáticas las quitamos bueno pues huele que alimenta huele que alimenta yo la salsa la pondría parte nunca se la echaría por encima la piel tiene que estar crujientita y voy a probarlo voy a probarlo voy a probar primero la patata ya se deshace entera bueno dije que iba a quitar los las hierbas aromáticas pero han quedado alguna da igual da igual porque si está pues voy a probar la patatita y aquí vemos aquí vemos el hueso para que veáis fijaros cómo está ya la piel y el hueso sale limpio así tiene que estar el pollo a mí me gusta el pollo una maravilla me voy a poner las botas voy a cenar vamos como un rey y bueno muchas gracias a rodrigo alonso que me ha pedido esta receta pollo a mi manera pollo con guarnición pollo feliz ahí está pues nada suscribiros si os ha gustado dar al like activar la campanita para que youtube os avise de todos mis vídeos y pedirme recetas pedirme recetas decirme desde qué país o desde qué lugar en el mundo nos veis un abrazo un abrazo y hasta la semana que viene